El león es identificado con la bravura, la valentía, el coraje, aunque esto tiene muchísimo de mito. Sin embargo, el león es un animal que aparece y se repite en la heráldica. De hecho, en el escudo de armas de la Ciudad de México aparecen dos leones. Por cierto, este escudo proviene del escudo de armas que el emperador Carlos V le otorgó a esta ciudad. ¿Y la Ciudad de León? Bueno, la Ciudad de León, Guanajuato, fue fundada como Villa de León en el año de 1576. Pero no, el nombre no alude al animal. El león alude a la Ciudad de León en España, que fue fundada como un campamento militar hacia el año 29 a.C. y se conocía como Legio, Legionen, Legión. Y este nombre, Legio, Legionen, fue evolucionando hasta convertirse en león. Así que ya saben, el león no siempre es como lo pintan. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba, chisagal, sagal con Z. Y recuerden, zapere a uno. Atrévete a saber. ¡Gracias!